y finalmente haremos otro muy sencillo para trabajar el movimiento más de muñeca que es este bajamos con estos tres dedos se puede utilizar los dedos los tres o sea anular medio yo lo hago con anular medio generalmente pero también se pueden usar los tres el índice también en realidad yo digo lo hago con anular medio porque las uñas se gastan bastante cuando hacemos rasgados entonces ya cuando hacemos bulería por ejemplo se lleva mucho el toque con el índice solo está mucho tiempo solo con el índice entonces cuando hago un rasgueo que puedo evitar usar el índice lo evito sencillamente por eso por conservar uñas entonces el movimiento es este ya digo puede ser incluso con el medio solo se podría hacer pero da un poco más de peso si usamos dos dedos y la bajada es esta movimiento de muñeca y la vuelta es la vuelta casi natural que es con el pulgar o sea la mano está semi cerrada digamos hacemos este movimiento man Libya y 8 a a a a ¡Gracias!